Gente, somos B&Motion Y hoy vamos a ver una figura que tal vez sea buena o tal vez sea mala Hoy vamos a ver Wonder Woman en 1985 La primera de Wonder Woman es mi favorita de las de DC Boom, te van a robar Where do you think you're going? Dame a la nena que la voy a tirar Me estoy de siempre, este tipo está ahí loco Que la tire, que la tire La va a tirar de verdad yo creo Eso suelta la suelta No lo hagas, no lo hagas Lo suelta la suelta la suelta la suelta la suelta Lo hab qualify El Chico Natasha está ahí por la asistencia Ahí está Booooo Queee? Lleva Miiiiiiirám Espérate, espérate, espérate La que te digo, se dividía en dos Pero mira, pero que no lo sabía Pero me lo que no Jajaja ¡Anda palino! Esa praudilla está en fuego. Es verdad que ese movimiento está bien gofiado. ¡Eh! ¡Ay, lo mató! Sí, sí, sí. Ah, que ella tiene chavado también, ok. Ella es como un Bruce Wayne. Me gustaría saber en qué ella exactamente trabaja. Ella no era coleccionista de arte o una mizla, sí. ¿Sario? Sí, sí, algo así. Bueno, en Justice League, ¿verdad? ¡Eh! ¡Ah, se te cayó! La sí que sé, nadie recono. Ah, ella le va a poner encima el papel. ¿Verdad? Ríansele. ¿Ríansele la cara? Esta es la mala. ¡Qué re... Esta es la mala película. ¡Dialo! Esta es la gema que concede deseo. By the way. Claro, la piedra sale brinchando. Es que esta película no tiene creatividad. Tenía como que brillar, ¿verdad? Como que estoy prendido. Parpadeado para ese 2BF. ¡Uy, uy, uy! La foto se mueve, la foto se mueve, la foto se mueve. ¡Ah! ¡El reloj se movió! Sí. So, la... Según esta película, los leopardos son sexy y fuertes. Y cool y especiales. No, yo creo que ella dijo ser como Wonder Woman o whatever. Por eso mismo sí. Por eso, pero la convierten en un leopardo. Así que... Ya, o sea... Ah, no. Pero tú tienes un pantalón encima de un pantalón. ¡Encima de un pantalón! Ah, ya, simplemente se quitó la... Ah, para estar sexy. Sí. ¿Ella se quedó a dormir ahí? ¡Uy, diablo! No, es como si tuviera reflejos de gato. No me diga. En serio es percepción. Como que la gente ahora la empieza a notar. Es la falda. Se ve igual, ¿verdad? Es la falda. Ahora estoy enseñando un poco más de... Aléjate de él, ¿oíste? Él es malo, malo. Como que tiene poderes también. Bueno, no sé si tiene poderes, pero... Ah, este jodio puto le quiere robar la piedra. ¡Ea! ¿Qué pasó aquí? Embuste que se mete eso en el bolsillo. ¡Ah! ¡Ay, por favor! No, espérate, Royel. Este es Royel en otro cuerpo. La reencarnación. ¿Y ahora lo vemos a él? No. Uy, me asustó, me asustó, me asustó. Me asustó ese movimiento de cámara. Ahora, ahora, ahora. Aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene. ¿Tiene poderes? ¡Por ahí viene! ¡Por ahí viene! ¡Por ahí viene! Pero, pero, ¿qué carajo? ¿Ella es la única que lo ve así? Espérate, porque ella es la única que lo ve, no entiendo. ¿Todo el mundo lo ve a él con el cuerpo de él? ¿Esto lo están haciendo para que nosotros lo veamos o qué es esto? Lo están haciendo para que nosotros sepamos quién es, porque no nos acordamos de quién es él de la película primera. Ella lo reconoció a él porque él le dio un reloj casio de 20 dólares que cualquiera puede comprar. Pues ella no, pero ella no lo ve entonces. Ella lo ve. O es los cristales nada más, los cristales. Gente, ah, lo ve, ve, no lo ve. ¿Está viendo a Juan de la contabilidad o está viendo al novio de ella? Ah, pero él se ve distinto. Eso es lo que estaba diciendo. Él no es él. No, no, él se ve diferente, pero ella se ve como él. Espérate, ¿cómo? Él se ve diferente al mismo, pero ella lo ve como él. A Mikey. Ella lo reconoció. Ella está viendo a Mikey. Exacto, pero Mikey es Mikey. ¿Y qué pasó con Mikey? Mikey no se ve como Mikey. Solo ella lo ve como Mikey. No, él se ve así también. Él se ve así, pero ella lo ve como Mikey. Pero ella lo reconoció, bebé. Él sabe que es él, pero no sabe cómo se ve. Pero ella sabe que él no se ve como es, pero cuando lo ve, ve a él. Quiero ser tú. Tú. The Dreamstone itself. Ya es lo que pillería. Eso es como pedir más deseos cuando te encuentras una lámpara de un genio. Lo que eso no va a ser. Espérate, espérate, espérate. ¿Para qué tú quieres ser una piedra? No, no, él quiere tener todos esos poderes, me imagino. Porque puede hacer todos los deseos para él mismo, ángel. No, pero pensé, ah, no, pensé que se iba a convertir en una piedra. Pero no, no, yo creo que es válido, porque tú, se supone que se convirtió en piedra, exacto. Yo quiero ser una piedra. No, pero él quiere ser el espíritu de la piedra. Y esta tipa está bien maldita. Pero qué caramba, ella ha decidido ser cool, no superfuerza. Hay algo raro ahí con... No, chico, porque acuérdate que Gal Gadot, Diana es fuerte. Ella no sabe que Diana es superfuerte, pero la piedra sí sabe que Diana es super, super. So, esto es una película de amor, by the way. ¿Y esta cuándo se va a convertir en un gatito? Yo no quiero ver la forra de pelo hablando, claro. Ellos están pretendiendo como que él aparezca yo. Pero, 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 espérate, espérate. ¿Qué? Vas mal de compro esto, parece. ¿Dónde está yendo? Vamos a ver el avión de Wonder Woman este. Esta película, el que se pone invisible. Esto se venció, yo creo. Esto no puede, esto no es legal. Te puse, ¿en serio? Ella es como Superman, como que la gente no sabe que ella es ella hasta que ella se quita lo de ella. Yo creo que sí, porque... Se pone la bandita del pelo. Probablemente. ¿Qué está pasando? Ellos se van a ir para Wakanda, a buscar el Librarium. ¿Ese perdió su poder o algo? Ella está haciendo poder, mira. No, 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 ¿qué? Ah, lo va a quedar invisible. Ya lo vieron, man. Yo creo que esto es... Ellos están usando el mismo truco de... Yo lo veo como avión, pero tú lo ves como un helicóptero. Tú te imaginas, ahora te va a parecer un perrito. En su jet, su jet de los muñequitos, ¿se ponía invisible o ella lo hacía invisible como ahora? ¿Qué pasa? Era invisible, siempre era invisible. ¿Se va a transformar? Oye, oye, oye. Esta técnica está decente. Las manos tienen controladas. Yo creo que están en ella. Esa no es ella. Esa no es ella. Resulta que ya le hork y se transformó en el momento. Sí, y... Esa costilla está rota. ¿Qué creen, gente? ¿Era ella o no era ella? Está complicado, pero si era ella hay que hacerla. La técnica está buena. ¿Por qué esto viene para acá? ¿Dónde ellos están? ¿Ellos viajaron? Ah, verdad, sí, ellos viajaron. Ah, mira, mira, se puso el traje. Ella se cambió mientras se bajaba, tú viste. No puede volar, es verdad, porque ella está corriendo. Ella puede brincar alto, pero ahora mismo ella no puede volar. Pues como quiera puede brincar como que bien rápido. Ah, claro que sí. Adiós. La piel de ella no es... No, ella no es Superman. Pero, 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 no, 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 no. ¿Cómo tú puedes meter un puño que rompa una pared, pero tu piel se puede lastimar? Te la, te rompen la mano, la piel, cuando rompe algo. ¡Qué guía, no! Ah, va, va a usarle a los nenes para que se salga en el móvil. Ah, ya lo dirigió. ¡Ey! ¿No explotan a los nenes? Ok, esto está bufé, pero el latigo nunca se en tiró. ¿Qué ya hizo? ¡Ey, ya, diablo! ¿Qué? ¿Pero qué le pasa a esta? ¿Ya se está competiendo? ¿Cómo, se murieron? Sí, yo creo que a ella le está pasando algo, a ella le está pasando algo. Sí, yo creo que sí, tiene que ser, está bien porquería. Ah, mira, le está quitando los poderes. Sí, ¿qué? Eso sí, era obvio, si está bien porquería. A esta le está quitando lo más bueno de ella, que es la humanidad de ella, o algo así. Ok, ahora entendí lo que dijiste. La piedra le está quitando los poderes a Diana para dárselos a Bárbara. Para mantenerlo vivo o a Bárbara, maybe a Bárbara, pues no, porque decía, te concede lo más que quieres, pero te quita lo más que quieres, algo así. Pero, 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 maravillosa no usa ningún deseo. Yo no sé qué está pasando con Bárbara, yo pienso que le está quitando los poderes para mantener vivo a... Maravillosa, llegó a pedir un deseo indirecto del novio. Sí, sí, sí. En algún momento. Sí, 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 ella quería que... Ah, pues está bien, para que el tipo se quede, los poderes los está perdiendo. Ah, él está invadiendo el cuerpo de esa persona. No es él. Bueno, cuando veo el chauquichado, pues en la hora que se empieza a ver toda la acción. No, yo todavía partí un poquito para que empiece la película. En busca de que él quiere ser presidente de Estados Unidos también. Está, lo que no me gusta el poder es que tú mismo no puedes desear, eh, desear lo que quieras. Tienes que decir que otra persona no diga. Pero hay un truquito. Te miras a un espejo. Y tú le pides un deseo a tu reflejo. Tienes que decir que todo el mundo tiene que respetar. ¿Hace que funciona el poder? Ah, ok. Ok, porque la piedra te da el deseo y te quita lo que tiene. Pues él da un deseo para quitar lo que él quiere. Ya, el tipo ya tiene el sistema hackeado. Ah, él lo hackeó por completo, ¿qué? No, no, él no es el presidente, pero tiene toda la influencia del presidente. Ah, diablo. Día de diablo. Después de la película ya estaba compitiendo en las olimpiadas con 14 años contra adultas atletas profesionales. Y ahora no aguanta un disparo. Ay, no creo que si tú le consigas de los deseos del mundo se vuelva un apocalipsis. No, no, se está volviendo un apocalipsis por lo de las almas también. Las bombas. Como que ahora sí que todo está en guerra. Está en guerra con el mundo entero. Ya, es que los hotels son como un océano, mío. Y esos son los hotels de verdad, los pelos de todo, yo creo, ¿verdad? No, no me fijas. Anda palca. Claro, eso es mentira. Eso no es ni natural. Esto ha sido la mejor escena de película. Ok, y él lo dejó ahí y ya. Boom, desapareció. Ahora nos enseñan y tiene la cara de hippie. Ahora puede volar. ¿A qué hora vuela? ¿A qué hora vuela? Ah, tú puedes hacer eso. Ah, ya vi el deseo de la... ¿Qué? No puede hacer eso. No puede hacer eso. No puede hacer eso. Ya te juro, tú no puedes hacer eso. ¿Qué está pasando con este Grimm? ¿Qué es este Grimm? Es que ella aprende a volar. ¿Qué carajo te pasa, tipa? ¿Tú sabes que lo creas? Exacto. Exacto. Exacto, lo creaste. Cría, se quiere reír. Cría, diablo. ¿Va con esto? Entonces, quitarles todo, literalmente, una vez... O él planea como que acabar el mundo y ya. Sí, mi mamá, no sé. Yo creo que él quiere apoderarse a acabar el mundo, ¿verdad? O algo así. ¡Eh, a un rayo! ¡En pute, que tú te puedes agarrarte los rayos! Pero ahí está como que demasiado. Los rayos van como que muy rápido para darte tiempo y hacer eso. ¿Cómo ellos se van a recuperar de este reguero? La única persona que nos ha pedido un deseo, va a desear que todo vuelva a la normalidad. Ay, Dios mío. ¡Aaaaaaaanddaa! ¿De dónde ella sacó a la Tio City? ¿Qué? ¿Y ese es su traje? Uy, 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 uy. ¡Mira eso, mira eso! ¡Uh, esto en el cine se hubiese escuchado brutal! ¡Oh, esto en el cine se hubiese escuchado brutal! ¡Oh, esto en el cine se hubiese escuchado brutal! ¿Verdad? Ok, ahora pueden renunciar a los deseos, ¿ok, gente? La tapera está bien brutal. Está corta, ¿cuál? En verdad, en verdad, en verdad que no. Este... Este... ¿La mató? No, esto es un reset. Esto es un reset. ¡Ah! ¡No murió! ¡No murió! Se los dije, eso era un reset. ¿Y este viento? ¿De dónde sale? ¡Ah! ¿Del portal? ¿Ve? Porque hay un portal en el medio de ese lugar, eso es lo que yo me estoy preguntando. ¿Él quiere tener los deseos suficientes como para poder hacer algo grande, algo así? Es que... Como él... La gente que desea, él les va a quitar algo. Me imagino que él les va a quitar todo su... ...deseo, que se yo. Me vi, esos son todos los deseos acumulados ahí. Ah, mire, el látigo... ...encontró su... ...su rival. Literal, el viento en dirección contraria, normal. ¡Ay, bendito! Chica, desea que él pierda sus poderes. Ah, él se está proyectando, yo creo, que a los televisores todavía. ¿Qué? ¿Qué pasó? Say what you want. Y ella nunca quiso nada, algo así. Se está desahogando. ¡Oh, no! ¿Cómo llegó? ¡Ay, no! Mira que se... ¡Fue gateando! Fue gateando en serio. ¡Ay, qué! ¡Ese embuste! El látigo no puede hablar. ¿Pero cómo ella se conectó con todo el mundo? ¿Te acuerdas las latas cuando tú le pones el hilo y puedes escucharle en otro cuarto? Eso mismo hizo ella con el látigo. ¡Pero mira, 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 mira! No tiene chavo para hacer eso. O sea, los misiles vienen. ¿Qué pasó? ¿Cómo, cómo, cómo es? Sí, va a pasar, va a pasar. Ahora Estados Unidos va a hacer el counter. ¿Dónde está? ¡Pum! ¡Ey! 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 Yo creo que Wonder Woman va a detener todos los misiles. ¡Se acabó! ¡Pero! ¡Me voy a emprender! ¡Primero en un accidente! ¡No! ¡Ah! ¿Todo como que cancela? ¡Ay! No me gusta, 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 no me gusta. ¡Eso no funciona así! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Eso no es así! Me rehúso a pensar que todos van a renunciar a su wedge. ¡Yo sí creo en las hadas! ¡Creo! ¡Creo! ¡Yo no lo escuché! ¡Yo no lo escuché! ¿Qué? ¿Pero qué piedra más inofensiva? Yo pensaba que este tipo se iba a morir por el counter de la piedra, pero por lo que no hace nada. Espérate, espérate, espérate. ¿La piedra exacto? ¿Todavía él tiene la piedra dentro? ¡Ya! Todavía es la piedra, pero tienes que esperar que vaya al baño para que la saque. ¡Pum! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Esa me gustó! ¡Esa salida! ¡Nada! 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 Porque se ve tan mal, hermano. Por Dios. No sé qué está pasando aquí. En verdad, yo no puedo aceptarle esto. Porque en vez de moverla a ella, está moviendo la cámara. Es que cuando brinca se ve raro. Cuando corre se ve raro. ¡Dos de viejos! ¡Mierda! ¡Diaasma! Esta película, en verdad, que es un mes. No sé. También, por qué. Exacto. Es como que... ¡Pff! ¡Pfff! Vimos la película, ¿sabes? Vimos algo. Vimos algo. si te la puedes ver o tal vez si quieres hacer algo mejor no la veas rehúsate si esa es la mejor opción yo creo que te lo pones